¡Oh sí, mira ese Maze! ¡Wow, tremendo! Nuevo Maze Final Guard, o Guardia Final. No querrán meterse con este gorilón. Déjame ver qué hay. Nuevo modo de espadas y piedras. Combate con muñas y dentes con armas de cuerpo a cuerpo y melotox. Ok, actualización de la nueva tienda de créditos. Muy bien, ¿no? Cosas en la tienda de créditos. Reneti Legendaria, muchachos. ¡Pal mundo! Esa, esa, esa. Muy bien, muy bien, chicos. Ah, no la puedo ver en grande, mira. La puedo ver en chiquita. Ahí está la parte, arriba de lo que sería, bueno, la culata como tal. Ahí se ve la calavera, mira. Y tiene una mira, mira. Tiene una mira, creo. ¡Wow! Mira los ojos como están en llamas, brother. Están en llamas. ¡Uy, qué fuerte! Mira, mira, cuando le doy vuelta, se abre, mira, se abre. Se abren esas cosas de acero, mira. Se abren como si fuesen malas. Se siente, se ve como un gorila, como tal. Bueno, como tal, como tal es un gorila prácticamente. Las piernas, véanle las piernas porque esto no vamos a verlo después. Después, porque, bueno, ya tú sabes cómo es esta cosa, ¿no? ¡Ay, brother! Mira la capa, brother. ¡Qué sutil se ve la capa! Se ve la parte de esta cosita del... ¿Cómo se llama? Del contador, ¿no? No está tan mal, ¿eh? No, no está tan mal. Bueno, es una DRH como tal. Ya ya hemos visto la DRH anteriormente. A ver. ¡Uy, tremenda hacha, brother! Tenía que haber una hacha. Yo tengo una hacha de color rojo y negro. Muy bonita de otro sorteo. Pero esta sí, sinceramente, sí le cae al personaje entero. ¡Qué bueno que la hayan sacado, te diré! ¡Qué curioso, brother! ¡Un traje aéreo! ¡Ah, la memoria, mira! De los cinco caballeros, brother. La mochila no está tan mal. No está tan mal. Estas mochilas no son frecuentes como tales. Definitivamente por demás. No entiendo. Un cuchillo arrojadizo, brother. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Aso! Como adhesivo en todo. A ver, a ver, a ver. ¡Anda, brother! Mira, mira, mira. ¡Ah, mira! El gisto se llama y ahora aquí. ¡Anda! Mira, 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 mira cómo lo aplasta. Aplasta el cañón. ¡Oh! Y la tira, mira, la tira. ¡Claro, que cae muy bien con Maze! Muy, pero muy bien con Maze. ¿Preparados? Empezamos, empezamos, empezamos con esta situación, eh. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres. Primer tiro. Veinte. Y no es gratis. Y no es gratis, como se esperaba. Y no es gratis. ¡Y! ¡Qué feo, brother! ¡Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo! Ok, cincuenta y cinco, señores. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Con cincuenta y cinco. ¿Vieron los cockpins que tenía, no? El amuleto. Ok, el amuleto. Ahí se ve más claro el amuleto, por cierto. De otro color. Por 80 cockpins, señores. Vamos a darle a lo que sería la hacha. A ver si lo sale, a ver. A ver, a ver, a ver. Comienza la tortura. Dice Kevin Roger por tro... ¡Uy! No, brother, no. Tengo esperanzas. Tengo esperanzas aún. Son dos tiros que quedan. Por decirlo así, que me pueda hacer el personaje. Me encantaría que lo hiciera. A ver, a ver, la mochila. A ver. 210, 210. A ver, a ver. El traje aéreo, brother. El traje aéreo. El bendito traje aéreo. Ok, 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 muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A dónde le puedo tirar, loco? ¿A dónde le puedo tirar? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde le puedo tirar? ¿Saben qué? Le voy a tirar al Maze Legendario. Al Maze Legendario. Y con 350 le tiro al Maze Legendario. Y me sale el Maze Legendario. Me sale el Maze Legendario. Por favor, por favor. Yyyy, brother. No lo puedo creer. Ay, brother. A ver, a ver, a ver. Estos han sido 3, 4, 5. 5 tiradas, ¿ok? Entonces, como siempre, vamos a ver las probabilidades. La probabilidad quedaba en 0.35 y 5.47 de la Renetti, ¿ok? Esas son las probabilidades a 5 tiradas para que se puedan dar una idea, ¿sí? Siempre lo hacemos así porque, vamos, si lo hacemos al inicio no tenía mucho chiste. Pero ahí está. 5. 5 para la Renetti. Ay, brother. Voy a dar, voy a dar la Renetti. 560, señores. Nos vamos con 560. Qué bonito se ve el fondo, ¿eh? Va, va, va. Y, y. Uy, no, brother. Vamos, chilo, brother. Ay, cosa. Qué esa cosa, cosa, cosa. Ahí lo voy a dar al hacha. Nuevamente, no, lo voy a dar al hacha. Nuevamente. 900, 900, vamos. Personaje Legendario. Al menos puede ser, puede ser, puede ser. Vamos, vamos. Yyyy, ya sabía, brother. No digo. No digo. Renetti Metal Phantom. Ay, o sea. Uy, ni ales, bro. Qué fondo bonito. Fondo bonito para qué, como bien diría el bonito. O sea, bien, bien, pero bien. Chévere esta situación acá. Ok, 19 Legendaria. No mireme eso, no mire eso. Ya, para qué lo dije, brother. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, otra Legendaria más para el equipo. Bueno, con fuerza, con fuerza. 1.400 Cockpoint, señores. Nah, no queda de otra. Seguimos por delante. Ya no salió, no salió, no salió. Va a salir al último. Hacha. La hacha, señores. La hacha salió. Uf, 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 uf. Pensé que iba a salir, este, al inicio. Y es que hay gente que está buscando la hacha. La verdad es que sí, sí, sería interesante que te salga la hacha. Por si no tienes la hacha, ¿no? Muy bien, señores. 2.700 Cockpoints. ¿Sí? 2.700 Cockpoints. Por la DRH. Vamos. Ya ni siquiera hay que mirarlo. Ya como tal sale la DRH. Ya. Era de esperarse. Era de esperarse. Bueno. No tuvimos suerte en esta cuentita, ¿verdad? No tuvimos suerte. Ay, 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 brother. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver. En fin, en fin. No es Ghost. Es Maze, por cierto. Yo sé que en los comentarios se están confundiendo. No es. No es Ghost. Es Maze. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahí está. Y, señores, que se venga el personaje legendario por 3.800. ¡Wow! 3.800 Cockpoints. Miércoles. Va. Qué duro. Qué duro. A ver, a ver, a ver cómo lo sacan. Ah. Ay, trailer, brother. Mira tú, brother. Un sirviente incompetente no es más que un pedazo de basura. No hay razón para mantenerlo. Maze. Guardián final. Final Cut. Qué rico se ve en 3D, brother. Lo estoy viendo a alta definición y se ve muy bien. Muy bien. No veo, no veo ningún lado desenfocado. Tú sabes que te critico siempre eso cuando Activision te saca un Denskin. Si tiene algo desenfocado, no lo estoy viendo. No te estoy mintiendo. No lo estoy viendo. No hay nada desenfocado en este personaje. Por Dios. Más que eso, desenfocado, pixeleado, disculpen. Pixeleado la palabra. No hay nada pixeleado, chicos. Estoy emocionado. Disculpen, disculpen. Estoy emocionado. Tremendo personaje. Mira todo lo que ocupa, brother. Despacio a la pantalla. What the fuck, brother. Qué personaje, loco. Qué personaje. Ahí está quedando. Mira de frente, brother. Con su carita. Con su carita. Míralo. Muy bien, muchachos. Vamos a compartir por acá. Uy. Mira, sale con la HBK30, brother. Segundo personaje de leyenda. Segundo personaje. Vamos, invictos, señores. Hasta ahorita tenemos todos los personajes. Ahí está. Véngase para acá, mi legendario. Uy, brother. Sorteo de la suerte completado. Felicidades. Ok. Ok. Completado. Sí, sí, completado. Ahí vamos por acá. Maze. Vamos a personalizarlo. ¿Qué bien se ve, brother? Uy, no. Oh, qué bien se ve, brother. Puñales, loco. No. Puñales, loco. Se ve la puta madre, weón. Ah, su madre, loco. Miren, miren, miren. Qué terrible se ve, brother. Mírame ese 3D, brother. Ah, su madre, loco. Impresionante, impresionante el personaje. Impresionante, brother. A ver qué malo que trae. A ver, a ver, a ver. Ok, trae esta situación. Ya la habían visto como tal. Trae el misil predador. Ahí está. Miren, miren el color. Bueno, como si fuese saber eso dentro del juego, ¿no? Pero, en fin. El paracaídas. No se ve el paracaídas. Nomás se ve la entrada. Ahí está, ahí está, ahí está la entradita. Eso, eso, eso. Muy buena. Y, por supuesto, la caja. Caja. Muy, 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 pero bien bonita. Muy bonita. Muy bonita. Me ha encantado esa caja, chicos. Está increíble, loco. Increíble, increíble. A ver, vamos por acá. A ver, espérate. ¿Qué más, qué más podemos tener? Nada más. Simplemente es el momento de equiparlo, brother. Vamos a ponerle la mano a jugar legendaria. Ahí está. Listo. Ahí está la demasión, muchachos. Uh, qué guapa esa arma, brother. Confirmar. Muy bien. Vamos a personalizar. Creo que podemos poner un amuletito. A ver, ahí está. De los cinco caballeros. Qué genial se ve esta situación. Qué genial. Esa caja se ve grande. Se ve muy bien. Me encanta el color negro y rojo. Y cuando juegas con Mace, sale un fondo cuando quedas en primer lugar. Y siempre que quedes en mejor lugar que algún otro personaje legendario. En este caso, por ejemplo, tenemos a Mace junto con dos Nicton legendarios. No se ve genial, brother. El fondo hace de que la iluminación, pues, que pega dentro de la armadura metálica de Mace, pues, resalte. Sinceramente, un fondo mucho mejor que el de Nicton legendario que salió el año pasado. Están en el 2020. Ahí está. El agua. Tiene animación. Tiene todo. Hay un microsegundo entre el mapa, el que está subando, y el mapa, el fondo en el que sale. Reconoce al personaje legendario. Ya por otra parte, para que quede claro, todo esto lo hemos visto en directo. Lo hemos estado probando gracias a PokeExperto y a Kevin, que nos ayudaron para esta situación. Ahora tenemos a PokeExperto en primer lugar. Y, por supuesto, su fondo toma más relevancia que el mío, ¿no? Porque yo quedé en tercer lugar. Por otro lado, si él queda en un mejor lugar, pero no en el primero, también toma relevancia su fondo. Ahí él quedó en segundo lugar. Y, bueno, yo quedé en tercero. Y no tomó relevancia mi fondo. Esto simplemente para que tomen detalle de las situaciones que pasan con los personajes legendarios en la salida victoriosa. ¿Vamos a meter el discípulo? ¿Vamos a meter el discípulo en la salida victoriosa? ¡Mierda! ¡Qué bravo se ve, brother! ¡Qué bravo se ve! ¡Mira, mira, mira! ¡Mírame en directo! ¡Qué buena! ¡Jueves con las animaciones! ¡Qué buena, brother! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me gustó, me gustó, me gustó! ¡Vamos abajo y podemos confiar a los demás! ¡Su madre, brother! ¡Qué tal, audio! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Tienes que me podías detener? ¡Pathetic! Así es, muchachos. Me di legendario y el costo de 100 dólares o más trae consigo nuevas voces a la hora de que estamos jugando en multijugador, ¿ok? Solamente en multijugador. Como esto que dice Pathetic, o que no tiene tiempo para eso. O el inicio cuando dice algo que simplemente no se le entiende porque creo que hay un bug, porque se sobrepone dos voces. Pero, en fin, señores, esto es genial y nunca se había visto. ¿Tienes que podías detener a mí? ¡Athetic! Listo, ese sería Maze legendario. No hemos recibido nada más. Como podemos observar, no hemos recibido nada más adicional. Ni siquiera un avatar, nada. Solamente es el personaje. Muy bien, muchachos. Esto pasó en Trovo. Ahí estamos con los muchachos de Trovo, por ejemplo. Ahí están los 100. Y los muchachos que nos estaban acompañando en YouTube. Los 350. Pero ahora lo que vamos a hacer... Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí a su lado. Espero que te hayas entretenido. Esto sucedió en directo, como pudiste observar. Pero he hecho un resumen para ti, el mejor resumen de las mejores cosas de este sorteo de Maze legendario. Que realmente está hermoso. Y vamos a seguir en directo jugando con él. Y, bueno, dentro de poco, la clase para la Ranetti, que está explosiva. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!